vamos a preparar estas galletas de mantequilla que son perfectas para un regalito para este san valentín y quedaron muy ricas vamos a comenzar poniendo dos barritas de mantequilla que esté a temperatura ambiente aquí le estoy agregando tres cuartos de taza de azúcar glas, vainilla al gusto y vamos a ir integrando ahora le puse dos tazas de harina para todo uso, amasamos y la voy a dejar reposar 15 minutos en el refrigerador aquí ya reposó 15 minutos vamos a comenzar a ir haciendo las bolitas para hacer las galletas aquí ya sería del tamaño que ustedes gusten sus galletas pero recuerden que una vez poniéndolas en el horno van a crecer también las galletas entonces las hice no muy grandes después me estoy ayudando con este plastiquito en forma de corazón y solamente le voy a ir presionando en medio ya que la tenemos así las voy a rellenar con mermelada de fresa precalentamos el horno a 350 grados fahrenheit y después de 18 minutos así es como quedaron las galletitas quedaron muy ricas dejamos que se enfríen y listo así es como quedaron riquísimas y listo así es como quedaron elторito 35 minutos al ser tudenador y lo sacamos a hacer que un parque original que dijiste tras estências tengas por las galletas, doritos etc. y listo casi 20 minutos más pequeños mares que trabajan en esta crapid pottery